Me llamo Dorima Lozaz y soy la supervisora de gestión de camas y docencia en Quirón Salud, Zaragoza. Mi trabajo consiste en adjudicar a cada uno de los pacientes que vienen a nuestro hospital, o bien desde urgencias o bien por la planificación quirúrgica que cada día tenemos, pues es asignarles una cama para realizar el proceso por el que han venido al hospital. La demanda que tenemos de camas es muy importante y el día a día es una carrera de fondo. El hospital tiene unas 104 camas distribuidas en cuatro plantas, entonces cada planta distribuimos en función de la patología que tienen nuestros pacientes, los ubicamos en una u otra planta. Por la mañana lo primero que hago es, lógicamente, pasar por cada una de las plantas para ver en ese momento la situación real de camas que tengo en ese momento, así como las posibles altas que vayamos a tener, con el fin de yo poder configurar y realmente adjudicar esas camas que yo tengo libres para las posibles necesidades que tenga el hospital a lo largo del día. La gestión de docencia, nosotros, fundamentalmente, yo llevo la parte que corresponde a la parte asistencial más directa de mi trabajo, como son los estudiantes de enfermería y los de auxiliar de enfermería. Yo soy un poco la intermediaria entre el hospital, el instituto en el caso de los auxiliares y en el caso de los estudiantes de enfermería con la Universidad de San Jorge. El ser enfermera, bueno, pues fue una cosa que, bueno, tenía, creo que bastante clara desde muy jovencita. Bueno, pues después de casi 33 años trabajando en el hospital, es verdad que nos ha pasado un poco de todo. Un paciente que teníamos ingresado iba a ser sometido a una intervención quirúrgica y, bueno, pues tenía una hija y entonces en ese momento decidió con su pareja el que, bueno, pues que se tenía que casar, pues no estaban casados y al pobre le dio cierta angustia, yo no sé qué pasó por su cabeza, que, bueno, pues que eso que realmente se tenía que casar. Pues estuvimos, bueno, acompañando a la pareja y organizando un poco, pues lo que era el evento abajo en nuestra pequeña capillita que teníamos. Nos firmamos como testigos porque estaba la familia, pero sí, la verdad es que fue muy curioso y muy gracioso. Mi trabajo mejora la salud de los pacientes intentando, pues que, bueno, pues que estos pacientes que vienen a ingresar, pues tengan adjudicada su habitación lo más rápido posible. Para ello, bueno, pues colaboramos un grupo de personas que lo que se trata es de que efectivamente eso se lleve a cabo y con la mayor celeridad posible. La salud persona a persona es tratar a la gente de la misma manera que a nosotros nos gustaría que nos tratase. Formar parte de Quirón Salud a mí personalmente me ha aportado todo. Yo he ido creciendo con la compañía, entonces, pues bueno, todos mis conocimientos profesionales realmente donde los he desarrollado ha sido aquí. Empecé siendo una enfermera de planta y a lo largo de toda mi vida laboral, pues lógicamente he pasado por diferentes departamentos. En este momento soy supervisora de docencia y gestión de camas y, bueno, pues entiendo que es una satisfacción para cualquier profesional trabajar en nuestro grupo. Gracias por ver el video.